Y pues esta es la dinámica y lo que es que lo que van a tener que hacer. Este es el momento de los inserts. Cada competidor va a tomar una pelota y la va a tener que rodar. ¿Va mi Diego? Es algo difícil, pero creo que cualquiera lo puede hacer. Y ahí está. Así mismo, sin caerse, con mucho equilibrio. Y ahora la voy a depositar en la cana. Perfecto y ahora... Así girando. Perfecto, de una. ¿Sabes por qué? O dejes allá ir. Bien. Aquí tienen que venir. Después, tiene la pelota. Viene girándola. Ahora la pelota. Los competidores van a tener que agarrar la pelota, chavos. Y van a tener que tirar hacia allá. Vamos a ver si le tiro. Ah, está re fácil tirar. Ya le tiré uno. Ya le tiré uno y van a tener que lanzar sus cinco pelotas. No, son seis pelotas las que tienen que cruzar con ese arito. Y las vamos a necesitar atrás de aquí. Y hasta que tiren otra vez, hasta que tiren todas las pelotas, van a poder pasar al segundo set, donde solo cuatro competidores van a poder... Uno, dos, tres, cuatro. Que son aquí los tubitos. Los tubitos. Van a tener que poner... Usar estos eslabones. Para poderse subir y sacar una paleta con la que van a tener que pegarle. Como si fuera una raqueta, una paletita. Y las pelotas las van a tener que ensartar. Pegándoles, pum. Y la van a tener que ensartar aquí. Hacia este lado. Y aquí van a tener que desenredar todos estos nudos. Solo dos competidores van a poder cruzar hasta esta parte. Donde están. Hasta desenredar la última pelotita en la cual van a tener que usar para... Girarla aquí y aventarla. El primero que anote las pelotitas, amigos, va a ser el ganador. Me despido. Esto fue el detrás de cámaras de La Isla 2015. El juego por el premio. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!